¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero van a ver que al final del camino merece la pena. Díganme ustedes si merece la pena subir por esa cuesta para ver esta belleza. Todo lo que sube tiene que bajar. Bueno, bienvenidos a Mar Chiquita y seguimos con el mensaje de nuestro canal que es que mantengan sus playas limpias, por favor. Así que bajando, estamos llegando a esta reserva natural tan espectacular. La verdad que Puerto Rico es bello, hay que cuidarlo. Poder vivir cerca de... Con un clima, poder vivir cerca de estas playas. Esto es un privilegio y más con este clima que hace en Puerto Rico todo el año. Así que esas son dos cosas por las que le tenemos que dar gracias a Dios. No tenemos que pasar frío aquí en Puerto Rico. Puerto Rico es nuestro. Vamos a cuidarlo. Aquí les quiero enseñar que bajando aquí la cuesta... Miren qué espect... Esto está espectacular. Miren, una cueva cuando estamos llegando aquí a la playa. Miren qué espectáculo de cueva. Ay, Dios mío. Aquí estamos bajando ya la cuesta y estamos llegando a Mar Chiquita. Aquí hay estacionamiento. Bienvenidos a Mar Chiquita. Bueno, vamos a subir estas piedras para enseñarles qué belleza está esto aquí arriba. Por favor, subiren tenis si quieren subir, porque como pueden ver, las piedras son un poco filosas. Pero quiero enseñarles este paraíso aquí, Mar Chiquita, en Maratí, Puerto Rico. Bueno, aquí les presento Mar Chiquita. Miren qué... Esto aquí. Esta playa, si se toma desde el aire, les voy a dejar una foto aquí. Tiene la forma de una conca. Les voy a poner una foto ahora para que la vean. Como desde el aire. Meditando, de verdad que esto, esta piedra aquí arriba, si tú tienes alguna situación, obviamente vienes con tus medidas, precauciones, tenis y todo eso, pero esta piedra, si no hay marea alta, porque siempre les digo que tienen que tener mucho cuidado aquí, este, esta playa aquí, si tú tienes alguna situación. Vienes aquí, te olvida todo. La verdad, esto es como estar en el cielo. Y si ven allá al fondo, aquellos son los tubos emanáticos. Yo he estado caminando con Johanna aquí en Mar Chiquita, en Maratí. De verdad que si no han podido venir aquí, pónganlo en su agenda, porque de verdad que esto es un paraíso venir aquí en Mar Chiquita. Espero que les haya gustado. Suscríbanse a Innovation by Johanna en YouTube, para que yo me anime a seguir haciendo videos como este. También tenemos Cocinando con Johanna, que próximamente estará haciendo la batida de fresa de Cheesecake, de Strobel. Espero que les guste. Aquí les voy a dejar como aparezco en Instagram, por si vienes aquí, te tomas una foto y me etiquetes. Nos vemos. Bye. Hasta luego. Gracias. Gracias.